Continuó el Campeonato Nacional Mexicano de Charrería en la sede del lienzo charro Jesús Enríquez Magaña de Silao, Guanajuato. Este fin de semana compitieron representantes de varios estados. Como siempre, la más mexicana de todas las fiestas reunió a la familia charra guanajatense que aplaudió las suertes de las escaramuceras, las coronelas de Hidalgo, Cielito Lindo del Estado de México y Hacienda Nueva de Aguascalientes. Tras el desfile tradicional, se pasó a las suertes charras obligadas con el lucimiento de las escaramuceras, la cala de caballo, piales donde sí quedaron a deber y las coleadas en las que todos los charros lograron su objetivo. Vale la pena recordar que este campeonato otorga nueve lugares directos al nacional charro. Las acciones continuarán en el mismo escenario silaoense hasta el domingo 30 de octubre con la final de charros completos, escaramuzas y por equipos a partir de las 14.30 horas.